...hablando de fútbol con el actual técnico de Deportes de la Serena, ex seleccionado chileno por supuesto, con Miguel Ponce. Miguel, gracias por el contacto, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, bien. Gracias, ¿y usted? Bien, todo bien. Miguel, yo te pregunto por la defensa, tú que fuiste de defensa, ¿cómo la viste? Porque hemos visto con tres, con cuatro, ¿cómo vas viendo esto del sistema defensivo de Chile donde todavía no le hacen un gol de juego a las artes, sino que de pelotas detenidas? Así es, tú te respondiste, creo que una defensa está, tiene la misión de, como dice, defender y de que le creen pocas ocasiones de gol. Y creo que más allá de todos los bajones que hemos visto durante los partidos, siento que han aguantado en esos momentos difíciles y han podido aportar lo que tienen que aportar a juegos muy complejos que pasa a Argentina y el último rato ahí con Bolívar. Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Natalia Mandiola. Estábamos acá hablando en el primer bloque harto del regreso de Chocomena a la selección. Desde que jugaste como lateral, me gustaría saber tu apreciación de cómo lo has visto en estos partidos y si te ha gustado su retorno. Sí, sí, ha estado en muy buen nivel. Creo que ha sido una de las actuaciones, un jugador muy regular desde los partidos de clasificadores y en esto. Sin duda muestra el nivel que venía en todo el torneo de Racing, que ha sido súper importante desde que llegó Pizzi. Pizzi lo deja inamovible y retoma todo este nivel físico primero, una regularidad y creo que ya lo está demostrando la selección. Lo está haciendo muy bien. Creo que uno, para mí, uno de los que mantiene durante todo el partido una regularidad en el juego y en el aspecto físico. Miguel, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. ¿Qué te pareció lo de Brereton desde lo individual y Chile desde lo colectivo en la fase ofensiva? Estábamos revisando el compacto, ocasiones de gol hubo y bastante. También pasó con Bolivia en eliminatorias. A lo mejor hubo más incluso que en este partido, pero el equipo no anota tanto. ¿Qué te ocurre? ¿Qué análisis haces? Tanto de Brereton desde lo individual, pero sobre todo desde lo colectivo. Sí, a ver, sin duda hay situaciones que tenemos que analizar. Hace rato que no tenemos como un nuevo nominal, ¿cierto? Esto es una de las cosas que más ha pasado, que de todos los análisis que podemos hacer, creo que Vargas es un jugador que asume una responsabilidad junto a Sánchez sobre toda su capacidad o lo que uno lo ve jugar en su equipo para llegar al gol de diferentes formas. Yo creo que Chile no tiene un juego para, muchas veces, como uno dice, para terminar por el centro, por una relación que no tienen nuevo, o sea, un centro aéreo, más allá. Yo creo que con la incorporación de Ben, al final termina siendo que también es juego y que hay otra opción de juego, como el centro que le trae a Vidal. Entonces, sin duda, también se tiene que ir acomodando, ser un estilo y una forma, más que un estilo, una forma que Chile viene potenciando desde hace 10 años, que es muy colectivo, haciendo el peso de lo que significan los jugadores de esta generación, en cómo se relacionan y desde ahí van llegando a dar. Entonces, si ya encuentras con un jugador que tiene altura, que es potente y sin duda, en algún momento, el juego va a ir variando para sus capacidades. Yo creo que es un buen partido, muy físico, creo que corrió mucho porque en algún momento bajó más y también tiene relación con el equipo que juega en Inglaterra. Sabes que, dependiendo del equipo que juega, bajan demasiado para salir rápido en una transición, entonces, está relacionado también con el tiempo que lleva jugando con Chile, pero me pareció muy bien. Además hizo el gol, lo hizo con gran calidad. La verdad que tuvo una tranquilidad increíble dado el momento y por todo lo que él, para él y para todo lo que significa su primer partido como titular. ¿Víctor? Sí, hola Miguel. Quería preguntarte dos temas. Uno se parece a lo que preguntó Cristian, pero quiero focalizarlo en la discusión, que es el contexto en el que emerge la figura de Ben Breddon, que es el 9. Tú tienes a Humberto Suazo en tu fila, que ya no es el 9 clásico, está un poquito más retrasado en la serena, pero sigue siendo gravitante a la hora de tener la pelota en el centro del área. Ahí hay una discusión futbolera, muy, muy, muy dada, digamos, porque hay la carencia, si uno mira hacia atrás, claro, había nuevos referentes en la selección, chilena desde siempre y hoy día tal vez no teníamos esa figura. Y lo segundo, también vienes del fútbol boliviano. ¿Qué te pasa esta sensación que nos queda a nosotros de no poder pasar por encima de un rival que en el papel aparece más débil? No pasó en San Carlos y ahora no pasa en Brasil y terminamos empatados en un caso y en el otro ganando 1-0, pero una sensación, no sé si tan feliz. ¿Qué es que está pasando ahí? Primero, es difícil ubicarse en cualquier jugador. Estaba escuchando y estaba hablando de MNES, sin duda compararlo con la relación que es Vidal, de Arango y el... ¿Cómo se llama? El flaco se me olvidó, ¿ya? Con todo el medio campo y no haber tenido esta experiencia, es difícil ya instalarse un equipo que tiene tan alto nivel de juego para cualquier jugador. Y estamos hablando también del 9, que mucho tiempo, o sea, en los mejores momentos de la selección, también tuvo esa carencia entonces, sin duda, no va a ser ni para nosotros fácil de acostumbrarnos a él un 9 y que el juego esté relacionado y que de repente se modifique, como lo dije hace un rato. Y sobre Bolivia, mire, la verdad yo tengo mucha relación con César, mucha, porque estaba en Santa Cruz, estaba en Blumen, entrenado en el complejo, cuando él inicia el proceso, es un proceso que viene desde la pandemia del año... Cuando comienza, estoy hablando, yo volví en agosto a Bolivia, más o menos desde esa fecha, eligiendo una cantidad de jugadores, 50 jugadores, unos que juegan en la altura, otros en Santa Cruz que en el llano va a poder jugar del hogar a 3.007, como en La Paz, y después salir de La Paz a jugar los otros partidos. Entonces, estoy hablando de una planificación que la verdad uno ve que ha ido en avance la selección boliviana. A veces nos gusta o no, pero yo siento que el segundo tiempo, el comienzo del segundo tiempo, desde el partido de acá en San Carlos, fue muy bueno de Bolivia. Después se está atrás y creo que fortuitamente termina empatando en un partido que no tenía ninguna razón de haberlo empatado con todas las ocasiones de golpes que creó Chile. Pero hoy día fue distinto porque el segundo tiempo se posiciona y también lo que hablamos, generalmente con mi hijo, que es más grande, que hablamos de Chulón, veíamos que la formación de Bolivia era muy distinta a la que hizo en tono de juego. O sea, Ramiro Vaca fue el acer, es muy dado a jugar al balón, y Justeniano, en Sabera, que debe ser el mejor jugador boliviano, y después los dos, Chulón, y gente joven, o sea, 2002, 2001, 99, entonces hace un proceso bien entretenido, que claro, que uno tiene relación con él y uno ve hoy día como de a poco ha ido mostrando cosas distintas y cómo se ha ido posicionando. Y lo dice el amplio al final cuando lo entrevistan, que por supuesto el segundo se va mucho más contento porque se sienten capaces de en algún momento de jugar igual. Es un proceso, tú sabes que lo vivimos nosotros también, y que en un momento tira para arriba. Pero está dado por lo que está haciendo Bolivia en la cancha. A veces no nos gusta, sin duda el partido de clasificatoria es muy distinto al de hoy día. Hola Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Francisca Vargas. Yo te quería preguntar por un jugador que tal vez no siempre figura entre los más reconocidos, los más alabados, que es Erick Pulgar. Hoy día lo vimos ser ese jugador que rompe línea, que lleva la pelota más al área, también en algunos momentos del segundo tiempo, sobre todo jugando un poquitito más retrasado. ¿Qué crees tú que es lo que le pide Martín Lazarte y cuál crees que puede ser su labor a cumplir el próximo lunes contra Uruguay? Mira, yo siento que es un jugador hoy día fundamental. ¿Por qué? Porque yo creo que él le entrega el despliegue físico. En el primer partido sabíamos lo que podía pasar con Arturo y se vio muy cansado. Con Arangui, que puede entregar toda esa tranquilidad y todo su talento que tiene, es notable. Pero el que hoy día está recorriendo la cancha para mí es Erick. Erick es el que soporta muchas veces todo este trayecto. Y sin duda no se ve porque hace las cosas, las tiene que hacer siempre, con mucho desgaste físico. Y como tú bien dices, hoy día siento que es demasiado importante para lo que está haciendo Chile y para lo que propone siempre, que es quitar la pelota rápido y muchas veces solucionar, porque siempre estamos como en ofensiva. Miguel siempre está dispuesto a llegar, por su connotación, bueno, se fue el italiano muy táctico y que fue central también. Y tú tienes que cuenta de los movimientos y cómo se va desarrollando. Además juega bien y tiene altura. Entonces, la verdad, es un jugador muy completo que hoy día aporta mucho a lo que son los históricos que uno ha visto mucho tiempo en la selección. Miguel, en tu equipo, técnico de deporte de la escena, tiene muchos experimentados y hay algunos jóvenes. Lo traspaso a la selección, entonces está esta generación dorada y los que les cuesta tanto insertarse. Para terminar de insertarse, ¿puede ser que les falte a Rojo? No estoy diciendo que sean buenos jugadores o malos jugadores. A Rojo, digo, ya en Venecia cumplió una labor táctica tremenda, pero de repente cuando tiene que encarar y toca para atrás, al único que se lo he visto, por ejemplo, era Tomá Alarcón, que es el más patudo de todos, en buen chileno. Es que son diferentes, porque tú puedes decir a Rojo, en un sistema, es como cuando Alexis fue al Barcelona. Claro. Tú decías, ¿por qué no encaraba? Alex, no es que no fuera, no es valiente, sino que tiene una forma el equipo. Y sin duda esa forma tiene, muchas veces, de poco arriesgar el pase para llegar más construido. Y no se trata de que pueda o no pueda. Yo creo que también, además, hay que entender a Jan. Hoy día, pateó al arco, se acercó un poco más al gol, que uno lo ve en el León, que lo hace recurrentemente, estar en un equipo campeón, un equipo que juega muy colectivo, uno de los equipos que juega muy bien, cambiaron al técnico, Nacho Ambrillo, es un muy buen técnico, y jugaba muy colectivo, entonces, sin duda también viene con ese chip en la cabeza, entonces, pareciera que no fuera Rojo, pero sin duda, imagina el partido que ha tenido que jugar, jugó contra Argentina, y otro día la misión táctica, de muchas veces, contra el Terno, incluso en las clases federatorias, se notó más a Messi, por ese lado, con una reacción, un recorrido muy largo, y fue capaz de posicionarse. Entonces, también estamos en presencia de un buen jugador que lleva 10 partidos en la selección. Entonces, hay que tener tranquilidad, porque yo siento que esas son las paciencias que tenemos que tener para posicionar, y como tú dices, es más que recambio, y a quien no le gusta a las artes... O sea, que es el que se va a dar rico. Exactamente, exactamente. Y la única forma, como tú dices, era el alcohol, porque también tiene otra misión, o sea, entre comillas, de ser fuerte, de quitar la pelota, de ser agresivo y entregarla, pero allá está ahí arriba, donde Chile, generalmente, si tú te das cuenta, tienes muy poco espacio para entrar, entonces, eso es otra cosa. Arrojo, sí, pero también, yo pensé que me iba a preguntar por los jóvenes, pero el arrojo, o la experiencia para poder enfrentar estos partidos, se va a dar en la medida que ellos agarren experiencia jugando este nivel de partidos, con este nivel de jugadores, porque vamos a pasar de... Que todos sean Bolivia, que se nos presenta Uruguay, estoy viendo el equipo uruguayo, juegan todos en Europa, en los mejores equipos del mundo, lo mismo pasan con la Argentina. Entonces, sin duda, la única manera de ir creciendo a la gente joven es que en algún momento tienen que entrar y se pueden jugar, porque es lógico que se pueden jugar. Miguel, los cambios son Pinares, Alarcón y Aránguiz, ¿no? El chico de la U. Pero tú como técnico, ¿cómo interpretas los gestos, la forma en cómo sale Vidal? Es muy difícil, es muy difícil. Yo tengo a un mal genio que se entiende, que siempre fue así, a Humberto, y uno lo entiende como jugador. Más a estos tipos que se han jugado la vida por Chile, porque todos hay que reconocer que han pasado años en sus vacaciones jugando por Chile. No les gusta salir, vienen a jugar y quieren sacarse la gana. Arturo no es que lo haga acá, nomás. Él siempre demuestra que quiere jugar y lo demuestra cuando entra 10, 15, 20. Lo poco que a veces lo tocó jugar en esta temporada, lamentablemente después se lesionó. Pero sin duda tiene ganas de jugar siempre, y uno lo entiende de esa forma. Uno como jugador siempre quiere jugar y nunca sale descontento. Es más, de repente uno como técnico también dice, está bien, te enoja. Hay un marco de respeto que se tiene que entender, como él se enojó, pero se entra con sus compañeros, le da la, por supuesto, suerte, que corresponde el abrazo, que es lo que uno pide, pero los demás se entiende porque es un tipo además súper competitivo. Miguel, se ha leído como un golpe de autoridad del azarte, el cambio. Sé que efectivamente no era el mejor partido rival y que se nota además en el segundo tiempo, pero se ha leído de esa forma. ¿Lo comparte esto o no? No, lo que pasa es que yo creo que nadie va, por hacer un golpe de autoridad, sacar un jugador fundamental y que te pueda perder el partido. Siento que cuando uno hace los cambios, ¿por qué tú crees que tienes que salir? Yo siento que este estaba mucho más entero que el pasado. Yo creo que el pasado, un rato antes, uno lo veía muy desgastado, sabiendo todo lo que había pasado, la lesión, lo poco que había jugado, en la última etapa y además hoy. Entonces, yo encuentro mucho más aceptable. Lo que pasa es que ahora. Yo siento que él podría haber terminado el partido y creo que, dado las circunstancias, como tomó la pelota de la Bolivia, tú necesitas ahí la experiencia de estos tipos que son capaces de hacer y tomar la pelota en los peores momentos de un equipo, querer el balón y jugarlo bien. Miguel, tú hablaste hace un rato del nivel deportivo y competitivo que tenían los jugadores que estaban, en el fondo, citados en esta selección. ¿Tú crees que están todos en un nivel más o menos parejos, me refiero, dignos de llamar para una Copa América? No sé, te nombro el caso de Pablo Aránguiz, por ejemplo, que lo hemos visto jugar, si bien de titular en la Universidad de Chile, pero no a un nivel que quizás debiese estar para estar dentro de esta nómina. La verdad que, a ver, Pablo Aránguiz, un jugador muy destacado, desde muy chico, y va a Estados Unidos y no se puede conciliar, y además le toca un proceso ahí en la U que no ha sido el mejor o el más exitoso y que también está relacionado, de repente, con la visión que uno tiene como jugador. Pero cuando entra en la U, es demasiado diferente, determinante, porque siempre quiere la pelota un jugador, que siempre quiere la pelota un jugador que marca ese uno contra uno que es tan innecesario. Y también, mira, la verdad que cuando uno hace una lista, es muy difícil hacer una lista para una competencia internacional. Es muy difícil, porque tú, al final, tú tienes que ir copando puestos. Y a lo mejor estás consciente que no es el mejor momento, pero es la mejor alternativa dada la circunstancia, porque tú no puedes tener 30 como en un plantel normal, 30 de 35 jugadores, que en lo cual, que el fin de semana tú lo vas, ¿no? Tú tienes que ver esta cantidad, y cuando eliges esa cantidad, tú tienes que tratar en la mente como entrenado, como cuerpo técnico, decir, ya si pasa esto, va a jugar acá, si no pasa esto, va a jugar aquí. Y entonces, también están esas decisiones que están en el medio. A veces uno no entiende mucho la decisión, porque puede tender a pensar que no está en su mejor momento en el torneo nacional. Miguel estaba pensando en los análisis que se hacen, ¿no? Sobre todo desde lo mediático. Pasa medio colado, pero en esta Copa América, los partidos solamente, Chile no cuenta con, si no su mejor jugador, pegan el palo, ¿no? Chile está jugando sin Alexis, lo que no es poca cosa. O sea, es el jugador más relevante en cantidad de goles, asistencias y todo. Es tan importante que me parece que Chile tiene que buscar una manera de atacar distinto al tener a un futbolista de los mejores de la historia afuera. ¿Cómo has visto esto de jugar sin Alexis? Qué bueno, la verdad, se me ha olvidado hasta cuando uno hace un análisis para certificar lo que ha jugado. Y es relevante, como tú lo dices, poder sustituir y poder ser competitivo sin Alexis. Recuerda que todos los miedos de todos los que estamos en el fútbol y lo que representa la selección para todos los que estamos en este medio, en esta industria, representan vivos del país, futbolísticos, futboleros. Entonces, sin duda, el miedo es cómo lo vamos a reemplazar. Y poder ser competitivo sin él, como tú lo dijiste, tan determinante en toda esta historia de la selección, igual positivo. Positivo porque tú dices, bueno, cuando aparezca, esto debería acentarse. ¿Y a quién saco? Porque definitivamente ya no terminamos de la mejor forma hoy día. Pero gran parte del juego, o primer tiempo, y parte de algunos minutos del segundo, nos posicionamos de nuevo en la mitad de ellos. Ah, y no está Alexis. Bueno, ¿a dónde lo vamos a ubicar? Y cómo este equipo también se va a potenciar en la medida que le esté. Así que, entretenido, ver que podemos competir sin una figura como Alexis. Seguro. Miguel Ponce, el técnico de la Serena, ex-seleccionado chileno. Un abrazo, Miguel. Gracias por el contacto y que venga lo mejor para tu equipo en Copa Chile. Muchas gracias. Buenas noches. Que estén bien.